... ... ... Si os ocurre un tema más invernal que el montaje de una chimenea... ...pues es justo lo que vamos a hacer hoy. Tenemos un compacto de hierro fundido que empotraremos en el interior de un kit de chimenea. Lo tenemos todo preparado, así que manos a la obra. El objetivo del programa de hoy es conseguir el calor de una buena chimenea. Veremos paso a paso cómo se instala esta apetecible pieza invernal. También dedicaremos un briconsejo a cambiar el cristal roto de una puerta de madera. Y atentos al apartado de jardinería, porque hoy nos centraremos en el poto. Esa agradecida planta de interior de decorativas hojas. Venga, vamos a empezar a trabajar enseguida en esta sala en la que en su día tuvimos una estufa de leña, de estas de hierro, por lo que tenemos el tiro ya hecho. Esto nos va a facilitar mucho el tener ahora que andar sacando los humos a la calle. De todas formas, los que no tengáis este caso, si es posible y la vivienda lo permite, sacar el tiro en el techo, que funciona mejor. Y si tenéis que hacerlo por fuerza en la pared, como en nuestro caso, procurar que el tramo horizontal sea lo más corto posible para evitar que haya formación de hollines sobre esta parte y que puedan llegar a obstaculizar el tiro. Vamos a empezar a presentar ya la chimenea. Son todas estas piezas que tengo aquí. Vienen en forma de kit y es de piedra natural. El fabricante lo monta en unas bases de cemento para que haya menos piezas y el montaje sea más sencillo. Tiene también ladrillo y una repisa de madera. Y esto, que es la carcasa, llevará luego encima, dentro, una estufa o una chimenea de hierro fundido. Bien, pues esto básicamente son los componentes de nuestra chimenea. Pero vamos a ver, antes de empezar, como siempre, qué materiales y herramientas necesitaremos para hacerla. Para la instalación de hoy nos hará falta un kit de chimenea con todos sus complementos y un empotrable de hierro fundido. Taladro con broca de vidia de 8 milímetros y lijador orbital son las herramientas que utilizaremos. El cartón yeso lo instalaremos con canaletas metálicas, tornillos, cita de juntas, masilla y tijeras de chapa. Emplearemos un nivel, gaveta de goma, paleta y cemento cola para el montaje. Y en el último paso, el acabado, nos hará falta tapaporos, barniz y pintura plástica. Empezamos a trabajar. Lo primero que haremos es marcar el contorno de la chimenea en el suelo. Nosotros queremos que la chimenea nos quede en el centro de esta pared. Por lo tanto, hemos buscado el centro, que además nos coincide con el tiro que teníamos de la estufa. La chimenea tiene 65 de fondo por 1,30 de ancho. Entonces, sobre el centro que tengo ya marcado, marcamos ahora 65 a un lado, luego marcaremos 65 al otro lado. Y ahora, para que los ángulos caigan bien rectos, con ayuda de la escuadra, vamos a marcar el fondo. Colocamos bien la regla, aprovechando el ángulo recto y marcamos los 65. Lo mismo haremos en el otro lado, 65 centímetros al otro lado. Vamos a empezar a montar las piezas de nuestra chimenea. Lo haremos directamente sobre el suelo de madera. Si, si, no me miréis así, no pasa absolutamente nada. El material está perfectamente calculado para que el calor no llegue nunca hasta el suelo. Con lo cual, tranquilos que no se os va a quemar el suelo. Pero, si preferís montarlo sobre una chapa, oye, esto es perfectamente válido. Bien, nosotros vamos a montar todo este tingladillo con cemento cola, que es el material más adecuado para este trabajo. El cemento cola, que lo tengo ya preparado, es una mezcla que solo requiere el agua para conformar la masa. La diferencia con el cemento normal, que soléis ver en las obras, es que aquel que viene en sacos más grandes, necesita arena para formar el mortero, normalmente en una proporción de 1 a 3. Este solo necesita agua, es el que se suele usar para los alicatados y las solerías de grés, en fin, es muy común. La mezcla la hemos hecho bastante consistente, veis que no se escurre mucho, que es perfecta para este tipo de trabajo. Y el cemento cola requiere un tiempo de reposo una vez mezclado, que nosotros ya le hemos dado unos 5 minutos más. Bien, las piezas, vamos a prepararlas. Antes de aplicar el cemento, procurar siempre mojarlas. Bueno, pues suelen tener polvillo y así el cemento agarra perfectamente. Si no lo hacéis, lo normal es que el cemento no se pegue muy bien, sobre todo este, el de cola. Bien, lo aplicamos, vamos a ver, este cemento es bastante ingrato de manejar, pero vamos. Una capilla fina y lo llevamos al suelo. Bueno, ¿os parecerá raro que utilice cemento sobre una superficie como la madera? Bueno, aunque os parezca raro, esto es normal, si no, no tendríamos forma de regularlo. Tener en cuenta que en esta primera hilada tenemos que sacar muy bien el nivel. Vamos a utilizar un nivel que todos conocéis, es el normal de burbuja, que nos mide tanto el horizontal como el vertical. Entonces vamos comprobando que todo vaya quedando a nivel. Como el suelo lo está, nos va a ser bastante fácil. Y también tenéis que comprobar que vaya quedando a plomo, que lo podéis usar o con el mismo nivel, o en este caso con ayuda de la escuadra, ahí lo regulamos perfectamente. Bien. Lo afianzamos bien. Todos estos sobrantes de cemento, sobre esta superficie se limpia muy bien, pero procurar tener un paño húmedo para ir limpiando, sobre todo limpieza. Bueno, todo este montaje lo vamos a ir haciendo con las otras piezas para que nuestro puzzle vaya cogiendo forma y la base vaya quedando montada. Así que voy a seguir con la siguiente pieza. Bueno, aunque vamos a seguir manchando, si ya limpiamos un poco esto, evitamos que es un guarrino y trabajamos más a gusto. Bien, sobre las piezas que hemos colocado irán las tres bases que luego vais a ver cómo van. Estas piezas están unidas, aparte de al suelo, están entre sí con el cemento cola unidas por los cantos. Y además hemos colocado unos ladrillos en los laterales para que luego las bases laterales queden apoyadas. Bien, esta forma que tiene es un diseño de la chimenea, porque así va a quedarnos un espacio por debajo donde podemos colocar la leña. La primera base que colocamos es esta grande que tenemos aquí, que va exactamente igual que el otro. Bueno, con esto preparado, colocamos ya la base. Ojito, porque pesa lo suyo este. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Venga. Aquí está. Ahí está la pared. Lo dejáis caer, luego lo centramos bien. Vamos a ver. Bueno, pues ha caído bastante bien. Bueno. Ahora comprobaremos los niveles y esperaremos a que el cemento tire. El cemento ha secado ya lo suficiente para que podamos seguir trabajando. Por eso hemos montado ya el compacto sobre esta base. Tenemos ya también las bases laterales, simplemente cemento cola y colocadas. Bien, el por qué hemos montado ya el compacto, muy sencillo. Simplemente por comodidad. Ahora nos va a resultar más fácil ir colocando, montando los laterales alrededor del compacto. Por supuesto que lo podéis hacer también al final de la construcción. Y de hecho, los que tengáis una chimenea ya construida y queráis meter un compacto, lo vais a tener que hacer así. Pero vamos, eso no presenta ningún problema. Entonces, la construcción o el montaje de los laterales va a ser exactamente igual que lo que hemos hecho hasta ahora. El cemento cola, aplicamos, quitarle eso sí con un poco de agua el polvillo y seguimos trabajando. A ver, perdona, voy a quitar un momento el embalaje del compacto. La única diferencia ahora con los laterales es que vamos a abrir una pequeña roza en la pared, que es la forma correcta de construir. Esto es para que tenga un buen anclaje en este punto y evitar la formación de fisuras que cuando no se hace la roza es muy común que salgan. Bueno, vamos a plantar la piedra y el otro lado exactamente igual. Venga. Ahí está. Comprobamos con el nivel. Vamos a nivelar un poquito. Tiene que venir de abajo. Bueno, ahí está mejor. Vamos a empezar. Bueno, una vez colocada la madera, también hemos colocado las ménsulas y hemos colocado el dintel. Ahora, esta madera la vamos a anclar perfectamente a la pared colocándole estas escuadras simplemente atornilladas. Y ya es suficiente para que quede sujeto. Pues nada, mientras yo voy colocando las escuadras y voy colocando el tubo, venga, vamos a ver un pre-consejo. Las puertas del interior de las casas suelen tener vidrios bastante finos y un golpe dado con mala fortuna puede hacer los añicos en un segundo. Cambiar un cristal por otro nuevo no es difícil, pero requiere mucho cuidado. Nos protegeremos las manos con guantes para retirar los trozos rotos y los tiraremos envueltos en papel de periódico. La mayoría de los cristales están sujetos con unos clavitos. Presionamos con un formón haciendo palanca y los extraemos con una tenaza. El cristal nuevo lo hemos comprado en la cristalería cortado a medida. La medida debe ser muy ajustada. La tomamos partiendo del fondo de la ranura dejando unos 3 milímetros de margen. Fijamos el vidrio y colocamos unos clavos nuevos de mayor grosor. Es importante que el clavo no entre hasta el fondo para no agrietar el cristal. Finalmente nos ayudamos del botador para terminar de introducir los clavos. Mientras veáis el briconsejo, hemos dejado ya colocado el tubo, como dijimos. Está perfectamente sellado con esta pasta refractaria que hemos colocado en la unión, justo aquí. La unión del tubo con la salida de la chimenea. Esto ya queda perfectamente sellado. La parte de arriba no está sellada porque va con abrazaderas. Bueno, hemos colocado también, como dijimos, las escuadras para que la madera quede perfectamente sujeta. Y ahora, por último, estamos colocando este material que es una lana de roca, muy común y fácil de encontrar, que el fabricante nos recomienda que utilicemos para que el calor no llegue directamente a la madera. Lo sujetamos simplemente con unos clavitos, sin más complicaciones. Lo siguiente que vamos a hacer es ya cerrar la campana. Vamos a utilizar un material que seguro que muchos conocéis, es el cartón yeso. Por supuesto que podemos utilizar también la obra de ladrillos o cualquier otro material de construcción. Pero, como os digo, vamos a utilizar este, los paneles de cartón yeso, que van con un sistema de perfiles metálicos de chapa, con los cuales construimos un armazón que va atornillado primero a la pared, también va, en este caso, atornillado a la madera. Y con esto vamos conformando una estructura sobre la que después colocaremos los paneles que van atornillados. Bien. Esto se corta con unas tijeras de chapa. Y para realizar los taladros, como siempre, utilizamos nuestra herramienta favorita, el taladro. Venga, lo tengo ya todo marcado. Tenemos ya la estructura montada. Ahora, sobre esta, vamos a colocar los paneles y van simplemente atornillados. Y luego, masillamos las esquinas. Bueno, ya sé que vamos un poco rápido y quizás a alguien no le está quedando muy claro cómo va este montaje. Pero no os preocupéis, porque la semana que viene vamos a tratar exclusivamente sobre este tema. Montaremos un tabique con este material, con el cartón yeso. Así que ahí va a quedar perfectamente claro. Venga, entonces yo sigo trabajando. Venga, voy colocando los paneles que tengo ya a la medida. Una vez colocados todos los paneles, ya masillamos todas las uniones, las puntas, las cabezas de los tornillos y después, por supuesto, lijamos. Este agujero que tenemos aquí es para colocar después esta rejilla y así, por este agujero, saldrá el aire caliente que se acumula en el interior de la campana. Esto es muy importante para evitar que en un momento se podría incluso agritar la campana. Bien, si el tema os está interesando, ya sabéis que la semana que viene os recuerdo que vamos a tratarlo en profundidad. Venga, solo nos queda pintar. Vamos a utilizar una pintura plástica. Hemos decidido usar el mismo color que en las paredes. Esto es una cuestión simplemente de gusto. Venga, voy a echarlo sobre la gaveta. Ahí va. Venga, mientras yo voy pintando, vamos a ver el espacio de jardinería. A ver qué tenemos preparado por ahí. Hola a todos. En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a hablar de una planta de interior, que seguro que todos la conocéis. Es el poto. El poto es una planta trepadora que se caracteriza por sus hojas en forma de corazón, de color verde y manchadas de amarillo. Es una planta que crece y se adapta muy bien a los interiores. En cuanto a la exposición, es una planta que prefiere estar en lugares luminosos. Crece mucho mejor y es mucho más bonita si hay luz, evitando siempre que no le dé el sol directamente. Podemos tener los potos como plantas colgantes, adornando estanterías o colgadas del techo. O también la podemos tener como planta trepadora con un tutor, como planta vertical. Vamos a empezar viendo qué es lo que le suele pasar a los potos colgantes. Bien, los potos colgantes tienden a desarrollar ramas excesivamente largas. Yo he llegado a ver en bares y en habitaciones donde de un solo tiesto, un poto, empieza a crecer y una sola rama va dando vueltas a todo el techo, llegando a cubrir todo el techo. Solo que lo que le pasa es que las hojas caen y queda solo la rama con unas poquitas hojas y para mí eso no es estético. Eso se puede evitar simplemente cortando esta rama, consiguiendo que la planta vaya ramificando. Veamos cómo se hace esto. Al poto le daremos el corte justo por delante de la intersección entre la hoja y el tallo. Con los tallos que hemos cortado podremos obtener nuevas plantas de potos simplemente haciendo esquejes. Los esquejes los haremos cortando el tallo entre las dos hojas. Un esqueje, aquí tenemos otro esqueje. Venga, con tres esquejes ya basta. Mirar cómo justo a la altura de la hoja hay una raíz. Entonces esta raíz la meteremos en un vaso de agua y nos aseguraremos que la hoja siempre queda mirando para arriba. Ya veréis cómo al cabo de un tiempo las raíces empezarán a desarrollar. Y ya veis cómo crecen las raíces y justo en el punto de la intersección entre la hoja y el tallo ha salido un nuevo brote. Ya tenemos aquí una nueva planta de poto. Esto lo podremos plantar en un tiesto aparte o si no en caso de que nuestra planta se haya quedado calva dentro de la misma planta. Hacer un agujerito y la metemos ahí en la tierra y perfecto. Conseguiremos más brotes. Bien, además del poto colgante tenemos el poto trepador al que le ponemos un tallo. Ya veis cómo este poto según va creciendo por el tutor con musgo las raíces van entrando dentro del musgo y el poto queda bien adherido al tutor. Ya veis que esto ya se ha metido, bueno, esto está ya ahí, súper pegado. Bien, estos potos según van creciendo sus hojas van haciéndose cada vez más grandes y más grandes. Mirad este que tengo aquí, ya qué hermoso está. Yo he llegado a ver en las Islas Canarias potos que van creciendo por los árboles y cuando llegan arriba, y bueno, tienen unas hojas tremendas que casi ni parecen potos, pero son potos. Si tenemos un poto de estos le tendremos que pulverizar muy a menudo. ¿Por qué? Porque necesita humedad ambiental, o sea que casi a diario con el frish frish a humedecer la planta. Y por hoy nada más, hasta la semana que viene. Lo siguiente que haremos ya es lijar la madera que el fabricante nos la entrega sin el acabado final, que es cosa nuestra. Bueno, vamos a utilizar, como en otras ocasiones, la lijadora Orbital, que es una máquina que todos conocéis y que por cierto os voy a dar un consejo. Cuando utilicéis esta máquina no apretéis demasiado, simplemente su peso y el acompañamiento que damos es suficiente, es mucho más eficaz. Bueno, una vez que tengamos lijado, vamos a barnizar. Ya lo sabéis, todos los seguidores del programa, que siempre que trabajamos con madera, antes de barnizar, utilizamos el tapaporos. Es bastante importante. Bueno, después daremos una mano de barniz de poliuretano para maderas nobles, ya que estamos trabajando con iroco, que es una buena madera y podemos considerarla noble. Así que primero, por supuesto, tapaporos, que cierra muy bien, ya veis como absorbe, luego el acabado va a quedar mucho más fino. Bueno, ¿qué? ¿Os acordáis ya cómo hemos montado toda nuestra chimenea? ¿Lo tenéis claro? Venga, vamos a recordarlo en el resumen. Primero señalamos en el suelo el contorno de la chimenea, buscando el centro de la pared. Montamos las piezas de la base a escuadra, con cemento cola, de forma que queden niveladas. Los pasos siguientes son el montaje de las piezas de los laterales, el dintel y la repisa de madera. En el interior de la repisa pondremos lana de roca para que el calor no traspase. Colocamos el tubo y lo sellamos con pasta refractaria en la unión con la salida de la chimenea. La campana está conformada por placas de yeso montadas sobre una estructura de perfiles de acero, atornillados a la pared y a la madera. El final del proceso ha sido pintar la campana, dar zapaporos y barnizar la repisa de madera. Menuda chimenea hemos montado. Con el frío que está haciendo fuera, nosotros aquí calentitos. Hay, olvidándonos de si la chimenea da problemas, que si humea o no humea, con el compacto todos esos problemas olvidados. Bueno, voy a quitar la pegatina antes de encender y a enchufar las turbinas. Cuando empezamos la construcción, dejamos el cable discretamente por detrás para acceder a estas turbinas que lleva incorporada la chimenea. Tiene un termostato que cuando se eleva la temperatura se dispara solo y suelta el aire caliente por esta rejilla. Tenéis otra opción, cerrar la rejilla y quitando las tapas que tiene la chimenea incorporadas, le ponen unos tubos adicionales y podéis sacar el aire caliente por arriba. Pero bueno, nosotros vamos a dejar abierto aquí porque hemos elegido la opción directa. Bien, pues yo creo que con esta explicación y con ayuda de estas pastillas podemos encender nuestra chimenea. Ah, qué tal tira esto. Mientras yo voy encendiendo, vamos a ver, eso sí, el avance de la semana que viene. En el próximo programa levantaremos un tabique con un sistema de placas de yeso, una cómoda y rápida opción para la construcción en interiores. Construiremos un decorativo biombo con tres persianas mallorquinas. Y en cuanto a jardinería, descubriremos la curiosa planta de la que se extrae el papiro. Seguro que sí. Pues nada, yo aquí me voy a quedar disfrutando de este calorcito que tengo. Nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!